tenemos una noticia de interés nacional si usted está parado por favor siéntese porque usted se va a caer con esta tremendísima información que le vamos a dar y es que ya el in la más viral anuncia una colaboración musical con la más 2 ahí así como es al parecer la urbana y el in está puesta para los suyos y es que acaba de anunciar su más reciente colaboración con la urbana dominicana la más doña lean también anunció que callará boca por lo que tendrá que soportar ahora la tendrán que soportar con mucha más fuerza dios mío ya ya hay vamos vamos a escuchar un poquito desde el vídeo sólo tenemos las imágenes ahí hablamos de muerte hay hay link está muy les vamos a decir que quien no hizo cuando pudo no hará cuando quiera es una frase era que le escribió la oportunidad ya el in te fuiste mira no ningún está abatida tan quedadísima pero en esta en en este con este proyecto yo tengo que darse la yerlin porque decía y se está llevando un tipo que te acuerdas de calle linda estamos incentivando a que vuelva a sus raíces del dembow del civil y que o porque el otro día me sacó dijo una bomba merengue fue suerte eso ya el in suerte eso que usted no va a poner la cumbia con mariachi suerte esa cumbia de que con mariachi suerte esa bachata suerte ese bolero que usted no de esa línea sigue así con el maestro la próxima colaboración es con la perversa que en una bachata ni un bolero es dembow bajo mundo chivirique o plebería así mismo claro ya el in tiene que despertar mi loca porque que está está en un alucinero y que como enseñando cartel y cartel de 10 en eso es el chivirique o el dembow y eso está bien que ya hizo porque el otro día ella subió una vaina de un preview de una bachata usted nueva chatera mi hermano usted no alessandra déjele eso esa gente que usted chivirique usted bajo mundo usted representa la plebería en este país usted representa la gente así es como que se le dice a usted se representa la chopería que es lo que usted tiene que vender olvídese de eso como así o sea que representan la chopería claro que choco hermano la élite de los chocos represe claro que si yo lo voy a explicar porque no se ataró si escúcheme no 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 se pueden ofender roch y es de la élite de los chocos y ailing es de la élite de los chocos la perversa esa gente representan la chopería y eso un orgullo porque la gente se sigue vistiendo como chocos y es un orgullo para ellos entonces ellos tienen que sentirse contentos de que le llamen chocos ya entiendo yo te están matando la liga los chocos un calificativo porque cada quien entiende pero bueno pues es de comportamiento no de vestuario lo que estamos diciendo una persona que no tenga modales que esté en su máxima expresión lo más bajo pero que tú te puedes vestir como tú quieras el problema es tu actitud viejo si usted es una persona educada y con una mentalidad vamos a hablar no se va a vestir como un chopón y le va a nivel cuchar una gente con concepto una gente con combina constructiva en su mente no se va a sentir escuchar a dillon baby al amador mi hermano ah no por ejemplo a mí me gusta roche yo lo he dicho tiene una línea buena pero que no es todo tiene su 2% de chopería pero escucha te voy a hablar algo de eso mira al principio cuando yo empecé a trabajar comunicación mucha gente porque vean que yo usaba saco y covata se equivocaban conmigo y yo le tengo que decir algo yo lo digo siempre señor yo soy de la jabila si si en los 2000 ya que pasó así si arete no bueno de imán y cosas así y que le digo con esto por eso que yo le digo no se sorprendan si ustedes me ven van a un supermercado lo que sea por ahí ustedes me ven a mí con mi gorrita ancha con mi poloche ancho uno tiene una cosa es normal porque tú te puedes vestir como tú quieras ahora bien usted sabe cómo usted se tiene que sorprender se compró sorprender usted viendo haciéndome algo a mí indecoroso eso sí pero de vestir eso no tiene nada que ver y que estas muchachas se vistan como ya quiere eso no es cuestionable eso yo lo veo como algo de la juventud ahora bien las actitudes de ellas y son cuestionables y el accionar que hacen en muchas ocasiones eso sí cuestionar hay un hay un hay un conjunto de cosas que la hace se chopa de dónde salió pero lo que le estoy diciendo que ya ella lo que ella lo que evolucionó al nivel de ella la imagen de ella pero ya sigue siendo chopa el sí como quiera que todo como sea con a 9 con tecach y evolución que canta la más la más dolor que ni que canta ni pregúnteme hermano ni pregúnteme el primer pregunta me mando lo que canta esa tipa no quiero saber lo que canta es que cantar no como se llama no quiero usted sabe lo que canta esa tipa realmente no pero hay que usted va a sentir mucha vergüenza en serio muy breve la tipa y muy y mucho pan o sea que una competencia que mamá me sabe salió de movimiento paralelo de guardo calle y guardo calle me de todo pero los artistas que salen de ahí no son di que di que tú sabes no se puede parar di que di que un di que di que una vaina di que di que de alta cultura membo en el escane a mamá todo a ver si si pasa no no pasa no pasa que se hizo en estos días y así se ha arreglado a no pero también ese cuerpo fue hecho hace par de meses está bien más dolce más dolce siga siga por a insuperable voy tras de ti dando seguimiento de eso le está dando seguimiento